Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube de la verdad que tengo que admitir que os he echado un montón de menos no sé si llevo ya más de un mes sin colar vídeo, creo que mucho más de un mes, pero bueno y nada, ya os lo he repetido mil veces, a todos los que me estáis preguntando os lo vuelvo a decir pero por si acaso también lo vuelvo a repetir por aquí básicamente no estoy subiendo vídeos porque... bueno, para resumirlo en pocas palabras segundo de la ciudad es un curso muy duro, muy entretenido que te deja muy poco tiempo libre y nada, que de verdad que si por mi fuera yo subiría vídeos cada semana porque me encanta grabarlos, me encanta currármelos y me encanta que os guste verlos y nada, lo bueno es que aquí estoy otra vez con vosotros que estoy otra vez delante de la cámara y nada, en el vídeo de hoy me gustaría hablaros de mi fiesta del fiesto que empiece el vídeo y nada chicos, como ya sabréis los que me seguís en Instagram los que aún no lo hacéis por si acaso os lo dejo aquí abajo Carla Barra Baja de Pinto hace un mes aproximadamente cumplí los 18 años y esto eran los 18 años en serio, llevaba tanto tiempo esperándolos y sinceramente ahora que ya los tengo es como vaya frustración, no ha cambiado nada en mi vida pero bueno, no pasa nada entonces sí, ya sé que mi cumpleaños fue ya hace un mes sé que voy un poco tarde con el vídeo pero es que no he podido evitar subir mi cumpleaños ya que de verdad que fue súper especial para mí bueno, compartir con las personas más cercanas con los que más quiero y también tuve la suerte de que lo puede celebrar con algunos de vosotros y también fue muy chulo mi cumpleaños es el 26 de enero tuve la mala suerte de que sí, el día de mis 18 años cayó en un jueves que creo que los jueves es el día que menos me gusta bueno, eso creo que me lo acabé de patillar pero bueno como un día cualquiera me tuve que levantar a las 6 y 53 siempre me levanto a esa hora bueno, excepto cuando tengo que estudiar que me levanto mucho antes y nada, como cada mañana me desperté desayuné me vestí tranquilamente como un día cualquiera y cogí el bus que yo me cogí un bus y creo que llovía esa mañana puede ser ahora no lo recuerdo muy bien es que qué tonta haber tardado tanto en grabar este vídeo lo guay empezó cuando llegué al cole y todos mis amigos se acordaban que era mi cumple excepto mi amiga Olalia que ahora no se lo tengo en cuenta aquí llegué al colegio y bueno las clases como siempre mi hilo a la hora del patio me hizo mucha ilusión de que mis amigos me hicieron un pastel bueno, en concreto María Olanes así que te quiero mandar un enorme besito y nada luego comí al mediodía con mis padres y mi hermano lo guay empezó después cuando todas mis amigas y yo nos fuimos de limusina por Barcelona y nada es la primera vez que subo a una limusina estuvo muy buena esta es Andrea Mar María Ana Ari y Alba esto fue súper guay teníamos toda la limusina para nosotras era enorme sobraba un montón de espacio y la verdad es que fue una experiencia muy chula y teníamos ahí la música top de reggaeton y la verdad es que fue muy muy guay entonces después de la limusina quedé con Ori y fuimos a cenar en una tienda romántica y me regaló unos regalos muy chulos me regaló unos pendientes un collar que luego veréis en las fotos de la fiesta en blog no sé si habréis visto esas cabañas que están arriba de los árboles y bueno en el mes creo que en abril muy chulo y la verdad es que me hizo mucha ilusión luego también me preparó un vídeo muy bonito y nada un chulo nada al día siguiente ya viernes fue un día bastante normal pero por la noche vino toda mi familia y amigos y de toda la vida a mi casa hicimos una cena muy chula me hizo mucha ilusión y nos estuvo muy guay y una de las cosas que me gustó es que no esperaba para nada como ya sabéis soy profesora de danza entonces cuando ya estaba toda mi familia y tal y estábamos a punto de empezar a cenar de repente picaron la puerta y eran mis ex alumnas del avión pasado de danza que se llaman deep dance y es que me han estirado muchísimo y ahora os quería enseñar una sorpresa que me han hecho ¿cómo os llamáis? sí sí y nada me han hecho una sorpresa mis ex alumnas de danza y me las quiero mucho y nada la verdad es que fue muy 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 especial cumpleaños feliz y bueno luego ya llegó el sábado y me tuve que levantar muy pronto ya que tuve que ir a la peluquería a un toro como siempre que me dieron un recogido que me encantó aquí os dejo foquitos la verdad es que yo nunca sé de recogidos y dije va pues me animo pues es una ocasión especial me encantó y estuve súper cómoda toda la noche y me duró toda la noche y mira que me lo hice súper temprano por la mañana y bueno después de ser un toro fui con Arán Martínez la mejor fotógrafa sin duda y además amiga a un hotel hacer un shooting con el vestido ya puesto que por cierto tuve la suerte de colaborar con Rosa Clara fue todo un honor para mí y que es una de mis marcas favoritas bueno que por aquí también os dejo fotos de resultados de la sesión con Arán que fue súper guay nos hizo bastante buen día después de la sesión tuve que ir corriendo para casa de acabar de preparar las últimas cosas y nada al final ya llegó la hora de la fiesta y bueno empecé una fiesta en el restaurante Bu que está al lado de la playa de la Marbella la verdad es que era muy chulo porque era o sea es un restaurante que tiene como forma de marco entonces parece que estés dentro del mar y a mí como me encanta el mar y también la paella y esas cosas bueno estuvo muy guay el sitio la música y lo mejor como no la compañía vinieron un montón de amigos míos de toda la vida de no tan de toda la vida fue súper chulo me lo pasé genial me hicieron un vídeo súper 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 bonito también entre todos me regalaron un Mac muy guay que estoy usando un montón que la verdad es que me encanta yo siempre había sido de Windows y ahora es mi primer Mac y bueno se lo agradecí un montón a todos no me lo esperaba para nada me hizo muchísima ilusión y bueno después de la fiesta fuimos a pachar un poco de fiesta y nada estuvo genial la verdad y bueno pues eso justamente me coincidió que después de la fiesta y después de tantos días de boda gitana celebrando mi cumpleaños tuviera el Market con vosotros en el cual tuve una de las mejores experiencias que fue conoceros a todos los que vinisteis que verdad es que fuisteis tantos bueno aquí os dejo un vídeo de la cola que había para entrar al restaurante Divinos flipé de verdad que flipé y que desde que os quería agradecer a todos otra vez por haber venido que me hizo muchísima ilusión que fuerais tantos y de verdad que se agradece mucho ver todo el apoyo que hay detrás de las pantallitas y nada fue un Market muy chulo también estaban Sara Endi Laura Brunel Nadine Caldera Gala Mosh Aida Martí me enamoramos un montón y nada eso que me encantó conoceros a todas me encantó las que me trajisteis cartas me trajisteis muchas chocolates y me di cuenta que sabéis que de verdad me gusta mucho el dulce y nada me encantaron vuestras cartas vuestra dedicatoria y en general poderos conocer a todas y a todos obviamente la única cosa que no me gustó es que mucha gente robó cositas la cual cosa me pareció muy muy fea porque como ya os dije el Market un evento que habíamos estado organizándonos hacía tiempo que estuve como seis horas poniendo etiquetas a mi ropa que no es nada fácil y nada llegar allí y ver que la gente se lo tomaba así a cachondeo y que todo el mundo empezó a robar eso al principio pues la verdad es que me sento un poco mal pero luego conforme el tiempo avanzaba y os iba conociendo a todos pues lo compensó totalmente y nada deciros muchas gracias a todos los que me hicisteis y me hicisteis feliz y deciros que no gracias y que no vuelváis nunca los que robasteis básicamente pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy de verdad que os pido por favor que no tengáis en cuenta este mes de retraso del vídeo de mi compraños y nada simplemente agradecer que veáis mis vídeos que seáis tan pacientes conmigo y muy poco tiempo y nada no me quiero enrollar más que si no este vídeo sea eterno y muy aburrido así que nada muchos muchos besitos chicos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo